Muy buenas tardes a todos. Qué desafío, primero gracias al Social Media Day por esta oportunidad, qué desafío entrar aquí al escenario después de estas dos tan innovadoras e inspiradoras presentaciones. Pero bueno, vamos a hablar un poco de transformación digital, de revolución digital. Estoy hace algunos años recorriendo la industria digital en Latinoamérica, es un placer y un honor estar aquí, he venido muchas veces a eventos aquí. Y hoy me toca estar de este lado presentando. Así que el objetivo básicamente es contarles desde nuestro lado cómo está el audio digital en toda la región. Y bueno, espero que sea de utilidad para ustedes. Primera pregunta para entender un poco, ¿cuántas de las personas que están aquí escuchan música o radio a través de dispositivos digitales? Que levanten la mano. 80%. Excelente. Bueno, de eso vamos a hablar, de revolución digital. La compañía obviamente en la cual represento hace cuatro años que ha desarrollado tecnología de audio digital, con lo cual nuestra visión y nuestro foco tiene que ver con este expertise. Ahora bien, como dijimos, hablar de revolución. Y los que estamos aquí no tenemos ninguna duda que digital es una gran revolución. Y dentro de esta revolución, los que hemos podido caminar ya hace unos 20 años, yo las podría dividir en tres grandes revoluciones. Y eso es un poco lo que nos va a dar el contexto de lo que es hoy la revolución del audio digital. La primera, la revolución del search, año 1998. Seguramente algunos han nacido en esa fecha. Y de alguna manera es la base de intenciones del mundo. Google de alguna manera agrupa contenido y es la base de intenciones más grande del mundo. Y ha hecho de alguna manera lo que es la inversa de la ecuación publicitaria. Las marcas de alguna manera perseguían a los usuarios para poder impactarlos publicitariamente. Acá son los usuarios con intereses e intenciones que en una tecnología buscan algún bien o servicio. La segunda... Ah, nos pasó lo mismo, Pipe. Ahí hay una interferencia, va. Bien, la segunda tiene que ver con lo que estamos hablando acá, el social media, año 2004. Y ahí esta revolución de alguna manera nos cambia la forma en la cual nosotros nos comunicamos, nos relacionamos, nos vinculamos, opinamos en las redes. Esta es una revolución que tiene que ver con un cambio de paradigma de las personas en la forma en la cual se comunican. La tercera revolución, y estos son los perfiles acá que tengan que ver con medios de comunicación, que una agencia de publicidad la van a visualizar, es la de la compra programática. Acá de alguna manera lo que nos cambia el paradigma es la forma en la cual compramos medios. Antes comprábamos de forma manual, ahora se compra a través de tecnología. Antes elegíamos medios, ahora compramos audiencias. Es un poco pasar del media plan al audience plan. Y la compra programática tiene mucho que ver con la revolución del audio digital. Por eso de alguna manera trajimos esto. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de tendencias, de flashes del futuro, cuando estás en medio de una revolución es muy difícil darte cuenta de esto. Y creo que este slide en particular muestra lo que ha pasado en los últimos 10 años con organizaciones, con empresas, con las cuales hace 10 años no existían y hoy son parte fundamental de nuestra vida. Entonces la pregunta que les dejo a ustedes es, ¿qué va a pasar de aquí a los próximos 10 años? ¿Y cómo se van a transformar los medios de comunicación? ¿La forma en la cual nos interactuamos? ¿La forma en la cual abrimos una cuenta en una entidad bancaria? Bueno, de todo esto se trata la revolución digital. También es importante contarles, y esto es más por experiencia, y yendo al marketing más digital, es que las marcas de alguna manera llegan tarde donde está la audiencia. Hemos gastado mucha suela en Latinoamérica para contar en los inicios todo lo que era la revolución de las campañas display, desde el año 98. Lo mismo hace 3 o 4 o 5 años la revolución en el mobile. Lo mismo hace 10 años con el social media. Es decir, las marcas de alguna manera tienen que ver o que haya un competidor o que jugando al golf un presidente de la empresa con otro le diga, ¿sabés qué hora yo estoy haciendo una estrategia de...? Y ahí es donde hay disparadores y el lunes llega a la oficina y dice, esto es lo que tenemos que hacer. Y la realidad que a nivel devices también hubo dos grandes hitos en los cuales son 15 años vivir en modo desktop y hace 5 o 6 años vivir en modo mobile. Mobile es social, social es mobile, audio digital de alguna manera tiene un impacto muy fuerte en todo lo que es el tema de mobile. El crecimiento y el desarrollo de la industria, perdón, del audio digital tiene que ver con el crecimiento del mobile, con la capacidad de tener una conexión de datos ilimitada, que no en todos los países de Latinoamérica está. Y esta frase a mí me encanta, que es un acrónimo, el primero que llega es el primero que se sirve. Creo que en todos los órdenes de la vida funciona. En marketing digital ha funcionado hace muchos años. Empresas que han sido believers en lo que es su estrategia de marketing digital y han desarrollado equipos, se han integrado verticalmente, hoy tienen resultados y están a una altura de vuelo que es muy difícil de superar para sus competidores. Así que eso creo que paga. Hace unos 10, yo le diría más, entre 10 y 15 años, en una compañía en la cual yo trabajé, parte de un multimedio, hablábamos de lo que era la música digital, y en ese momento había un gran componente de música digital y legal, ¿se acuerdan? La época de Napster, etc. Ahí las discográficas, le diría hace 15 años, se vieron en riesgo realmente de cómo continuaba su crecimiento y desarrollo. Compañías que cotizan en bolsa, compañías que tienen miles de empleados, que son parte de holdings. Y sin lugar a duda las labels, las discográficas pudieron reinventarse de alguna manera con toda la parte digital y hoy son compañías que están muy bien adaptadas a lo que es el cambio de la transformación digital. Un poco lo que ha pasado con la industria de las labels es lo que empieza a pasar con la industria del audio digital, con los medios de comunicación que a través de una antena venden una señal y sobre esas señales, digamos, son medios de comunicación. De eso es lo que está pasando. Y nosotros, obviamente, cuando hablamos de audio digital, tenemos que hablar de la radio, de la importancia de la radio. La radio es un medio de comunicación con más de 100 años y empieza un proceso de transformación, el más importante de los últimos años. En toda Latinoamérica, cuando ves mercados como Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, el reach de la radio es muy, muy alto. Entonces, de alguna manera el desafío es mucho más grande. Es una herramienta de comunicación, de entretenimiento, de información. De esto no tenemos ninguna duda. Ahora sí, llegó el momento de transformarse digitalmente para poder seguir dando servicio. ¿Y qué es lo que sucede? Creo que esto es lo mismo que ha pasado con los diarios digitales. La gente no va a dejar de escuchar contenidos de radios. Lo que va a hacer es a través de otro dispositivo. Eso es lo que pasó con los diarios hace 10 años. Yo tuve la posibilidad de ser director comercial de Infobae desde el lanzamiento hasta hace unos 7, 8 años. Y el presidente del grupo justamente lo que decía era la gente va a seguir consumiendo noticias. Lo que cambia es la forma en la cual las consumimos. El audio digital o las radios, de alguna manera, van a seguir dando información, entretenimiento. Lo que está cambiando es la forma en la cual se va a consumir. Y eso, recién levantando la mano, ustedes creo que lo han demostrado. Y la tecnología acá es un valor fundamental. ¿Por qué? Porque te da la capacidad de segmentar por edad, por género, por región, por intereses. Cosas que en la radio analógica es muy complicado, es casi imposible. Hacer una campaña de cross impact, un anuncio de audio, más una campaña de banner, de video. Como les contamos, en esta industria estamos hace ya algunos 4 años y desarrollamos un estudio. Vamos a compartir algunos slides más importantes para que tengan una visibilidad de lo que es el consumo de audio digital en Latinoamérica. La primera, concepto importante, el mercado es enorme. Son más de 100 millones de personas en Latinoamérica que consumen audio digital. De estas 100 millones de personas, en un promedio entre 9 y 6 horas por semana invierten su tiempo. Que es un poco la pregunta que se dan ustedes, que levantaron la mano cuánto tiempo están disponiendo para lo que es el audio digital. El 87% de las personas, de los 10.000 casos que hicimos, dijeron, yo escucho radio, música, podcast, a través de tecnología. Muy parecido a lo que vivimos el día de hoy aquí. Y un poco lo que decimos es que el último vestigio de la radio es el automóvil. Obviamente en mercados como Latinoamérica, que el tránsito es muy fluido, hay todavía un importante consumo del lado de automóvil. En Estados Unidos, muchas de las radios ya son digitales. Si tenés tu cuenta de alguna plataforma de streaming, como puede ser Spotify, cuando llegás al auto, te detecta que estás en el auto por Bluetooth y directamente hasta te puede dar comerciales, publicidad que tenga que ver con algo relacionado con que estás en el auto. O sea, ya la integración del audio digital en Estados Unidos, en los autos, ya está. ¿Qué es lo que escuchan? Escuchan los contenidos, los mismos contenidos que podemos llegar a escuchar en la radio tradicional. Música, noticias, interés general. Lo que decíamos hace un rato, la gente sigue consumiendo lo mismo, pero a través de tecnología. Esa es la única diferencia. Dos slides, pasamos, no importa. Pero el segmento es obviamente un segmento joven. Entre 18 y 44 años tenés el 62% de la audiencia. Los jóvenes siempre en este sentido innovan. Con lo cual la pregunta es, si yo quiero hacer una campaña de radio apuntada a jóvenes, ¿cuán fácil o difícil va a ser? Y creo que la respuesta está sola. Uno de los insights más interesantes con respecto al estudio es el tema de la poca invasividad. Y me hace acordar a las primeras épocas que vendíamos publicidad en Google o en Facebook, que era a través de subastas y que, digamos, los precios eran bajos. A través de Search el precio era bajo porque todavía la oferta era muy grande y la demanda era muy baja. Hoy en la encuesta que hicimos, el 80% de la gente dice que escucha pocos anuncios y un poco le debe pasar lo mismo a ustedes que levantaron la mano. Lo que contamos acá hoy en Estados Unidos es una realidad. Básicamente en Estados Unidos de cada 100 dólares que se invierte en el 20% va audio digital. Y el crecimiento, si quieren para verlo ahí, donde dice la línea digital entre el año 2013 al año 2018 de 1.6 billones pasó a 5 billones de dólares. Para que en Estados Unidos de un dispositivo a otro haya una transferencia de 5 billones de dólares, sin lugar a dudas estamos hablando de una revolución. Y obviamente que tiene ciertas ventajas con respecto a la radio que tiene que ver con lo que es el aumento de la oferta publicitaria. ¿Qué quiere decir esto? Hoy hay muchas plataformas que generan muchos minutos en línea. O sea que mientras vos estás escuchando una radio a través de TuneIn o estás escuchando música a través de Deezer, Spotify, lo que estás haciendo es mayor cantidad de tiempo en línea y eso es mayor inventario. Y mayor inventario genera también mayor capacidad de segmentación, mayor capacidad de frecuencia. Lo mismo con Deezer. Este es un medio de comunicación, por ejemplo, que tiene sus noticias en texto, tiene sus noticias también en audio. Entonces eso genera un volumen importante y la tecnología que accede a comprar ese inventario cada vez tiene mayores variables de segmentación, de geolocalización. Una compañía brasilera, por ejemplo, ya llamada patrocinada, lo que realiza básicamente es podés hacer una llamada de un minuto, pero tenés que escuchar un anuncio publicitario de unos 15, un pre-roll de 15 a 30 segundos. Entonces, de alguna manera, eso también genera 70 o 80 millones de segundos de anuncios, perdón, por mes. ¿Cómo funciona? Que era un poco más... Aprovecha el último día de oferta. Ahorro Falabella. Es un pre-roll de audio de 15 a 30 segundos. Aprovecha. Vespidos para niñas a solo 19.990 pesos pagando por cualquier medio de pago. Ven ya, Falabella, y llévatelo todo. Válido desde el 14 al 18 de septiembre. Ahí está. Bueno, cortamos, pero sale con Compeño Banner. Puede ser el anuncio de audio más una campaña de banner, más una campaña de video, más una campaña de, digamos, de intertigial. Digo, eso es lo más tradicional. ¿Dónde está el inventario de audio digital? Básicamente está en radios de aire, pero que se consumen vía streaming. Está en plataformas y aplicaciones, Spotify, Deezer, muchos de ustedes las conocen. Radios 100% que se han desarrollado a nivel digital y también una democratización de los medios de comunicación donde hay muchas celebrities que hoy deciden tener una radio. En Argentina, por ejemplo, Mario Pergolini tiene ya hace un tiempo una radio vía digital cuando durante muchos años trabajó para muchas emisoras. Y toda una gran revolución del podcasting. Esto hace muchos años era furor, después de alguna manera bajó y hoy hay muchas marcas que están metiéndose fuerte en todo lo que es el tema de podcasting. Marcas, influenciadores, y creo que hay todo un mundo ahí. ¿Cómo funciona? Sencillo. La radio tradicional, a través del contenido, el locutor va a tanda y luego hay un break donde hay 15 o 20 marcas que de alguna manera conviven. En audio digital eso cambia la ecuación, es un mensaje, una persona y básicamente ese mensaje es una sola vez, es un pre-roll y después tenés mid-roll cada 5 o 6 temas. Entonces, no hay ese grado de competencia o overlapping que puede haber en la radio tradicional. Y algunos atributos que complementan lo que hablábamos recién, el modelo es costo por escucha, eso es algo súper interesante. Hay dos conceptos importantes que tienen que ver con el viewability en los diarios digitales y las marcas se han preocupado mucho por el viewability. Acá de alguna manera esto se puede garantizar porque la persona mientras está escuchando en ese momento no hay otra interrupción. O sea, el cerebro humano no puede estar escuchando algo y en ese momento el mensaje se está llevando y es lo que hablamos de audioability nosotros. Y bueno, obviamente Brand Safe porque de alguna manera la marca va a salir en un entorno muy seguro, serán 10, 15 emisoras de radio y quizás no es a diferencia del programatic que puede llegar a salir en miles y cientos de sitios con lo cual el control de la marca está un poco más complicado. Segmentación, ¿a quién le podemos enviar mensajes? ¿A hombres o mujeres? Horarios a la mañana, a la tarde, a la noche. Localizaciones, se pueden hacer básicamente geolocalización muy específicas. lo que llamamos un poco retargeting de la vida real. Podríamos hacer una campaña de audio digital con una segmentación de 500 metros a todas las personas que estuvieron hoy aquí en Antel en Torre de Comunicaciones. Se puede hacer retargeting, se puede hacer también post-lease and attribution, que es cuánta gente que escuchó el anuncio de audio luego terminó en una tienda comprando un producto o terminó en una tienda jugando sobre un producto. Eso es conversión directa, conversión indirecta. Esto lo hizo la U.S. Navy y es como Beyond the Audio Actions. Bueno, es básicamente un podcast con 14 historias sobre lo que es trabajar en la Marina de Estados Unidos y es un poco desarrollar contenido específico para que sea consumido más allá de anuncios de audio tradicional. Algunas news que tienen que ver con la industria. Es una industria que está muy hot. hace muy poco tiempo Pandora adquirió AdWiz en 150 millones de dólares. Si querés pasar ahí, ¿por qué no? Ahí va. Spotify abrió a compra programática con lo cual también se puede acceder vía programática y que se ha democratizado esto. Seguimos. Yo puedo improvisar sin ningún problema. Estamos listos para todos. Ahí. Y vamos a conclusiones. Sí, pasemos un poco más. ¿No? Bueno. Podemos perfectamente dar las conclusiones que básicamente el momento hoy de la industria es que la radio de alguna manera llegó para transformarse y este es el momento de transformación de las radios. La audiencia hoy está. Las marcas todavía tardan en llegar con lo cual eso también es una cuestión de ventaja. El audio digital es 100% compra programática. Es decir, hoy la posibilidad de tener audio digital sí o sí es a través de programática. Si no tuvieses programática sería muy difícil. ¿Estamos? Igual. Sí. No hay problema. Pero más que nada para que ellos les queden. Dos cosas importantes. Que este evento habla de Fair Play. Quizás lo dijimos en algún momento. La viewability tiene que ver con el audio ability y eso es Fair Play. Y el segundo es el tema de Brand Safe. Que la marca de alguna manera esté en un entorno seguro para comunicar. Seguimos. Y ahí vamos las conclusiones. La radio experimentará el proceso de transformación más importante en los últimos 100 años. Eso no hay vuelta atrás. Eso es así. Next. El audio digital es programática. Esa es la posibilidad que ha tenido hoy programática a través de una tecnología acceder a comprar inventario. La bien se está desagregada. Hay gran oportunidad de segmentación. Es decir, antes había dos radios de jazz. Hoy hay 500 radios de jazz. Con lo cual si yo vendo bienes y servicios para vincularme con una audiencia de jazz hoy tengo un público súper cautivo y segmentado. Next. El inventario de radio. Bueno, está claro dónde está. Está en streaming, plataforma de música y aplicaciones. Y algo que no contamos por una cuestión de tiempo pero también es parte que hay una eficiencia en lo que es la compra de radio más audio. Es decir, una marca que viene haciendo campañas de radio y adicionalmente se complementa con campañas de audio baja la frecuencia, aumenta la cobertura y esto es parte de una eficiencia. Hemos desarrollado un estudio con un WPP, una de las agencias más grandes que muestra un poco un comparador de esto y que es una herramienta que también está disponible. Finalmente, y no menos importante, la innovación paga. Sin lugar a dudas que las primeras empresas que se digitalizaron, los primeros publishers que se digitalizaron no tuvieron, de alguna manera, tienen hoy ventajas que son sostenibles y los competidores todavía están en un escalón más abajo. Y un poco al final del día estamos hablando de comunicación, estamos hablando de marcas que quieren llegar a audiencia y para esto utilizan de alguna manera la tecnología. Así que espero que les haya sido de interés la charla, que haya cumplido con mi objetivo de poder contarles un poco más sobre el tema de aviodigital y bueno, seguimos con eso y ya en Media Day. Gracias.